En ese momento, cuando nosotros pudimos alertar a la primera ola, contábamos con el boletín epidemiológico semanal del Ministerio. Hoy llevamos nueve meses sin ese boletín. Lo suspendieron, lo cerraron, y llevamos nueve meses sin esos datos. Para la segunda, esta segunda ola, no hemos tenido la oportunidad de hacer la alerta que pudimos hacer en el momento de la primera ola. Pero pudimos hacerlo con los datos del observatorio. El observatorio ya nos estaba diciendo en diciembre que esto estaba para arriba. Y fue correcto. Cuando el propio Ministerio de Salud hizo su último reporte epidemiológico, que es totalmente atípico, desde el punto de vista técnico, es totalmente infundado la forma de presentarlo. El último reporte epidemiológico del año 2020, que cierra el mes de diciembre, nos percatamos de un salto en la mortalidad por neumonía que reportan, en donde durante el mes de noviembre, el promedio semanal eran cinco muertes, y para el promedio que ellos mismos reportaban en el mes de diciembre, semanalmente, durante cinco semanas seguidas, reportaron un promedio de veinticinco fallecimientos. Ese es un salto espectacular, es un cambio de tendencia totalmente, que claramente nos alertó sobre el inicio de una segunda ola, en la cual aún seguimos. De acuerdo al Observatorio Ciudadanos, hemos podido ver un mantenimiento, una persistencia en el incremento de la letalidad, es decir, entre la relación entre muertos y casos que se reportan, hay un aumento constante de la letalidad, mucho más lento que la primera ola, lo advertimos, con poca información para poder hacer estimaciones de su posible ascenso y demás. En este momento no podemos afirmar cómo claramente hicimos un intento de una distribución, ya vimos y presentamos cuáles departamentos estaban mostrando el mayor incremento en el último mes, y eso nos puede señalar, debería estar siendo base, incluso, para la planificación de las acciones que no hemos visto todavía, en términos de buscar positivos, rastrear contactos, aislarlos, que es uno de los mecanismos de control de la epidemia y de prevención más importantes, y toda la prevención se ha concentrado básicamente en lo que de manera autodeterminada la población ha decidido hacer como autoprotección. Entonces, en este momento estamos en un ascenso lento, no sabemos cómo va a resultar, es muy grande la incertidumbre, no podemos hacer afirmaciones contundentes con la información que disponemos. Esos 23 cambios que realizó el virus son peligrosos, porque lo hicieron en poco tiempo y en un solo lugar. Entonces, si estamos atentos a ello, hay variantes que son similares, tanto en Inglaterra, en Brasil, en Sudáfrica, en Japón, se han observado, pero ya aquí en América, 22 países tenemos ya esa nueva variante. Ahora, ¿cuál es el problema con la nueva variante? En primer lugar, que es más transmisible. En segundo lugar, que por ser más transmisible, van a haber más casos más complicados y más fallecidos. En tercer lugar, que hasta el momento la vacuna es efectiva, pero si sigue haciendo cambios, pues posiblemente no lo sea en el futuro. Y por último, plantearles que este virus no presenta sintomatología diferente. La gente es exactamente lo mismo, o sea, no vamos a ver diferencias. Lo que vamos a ver es que se aumenta. Y por tanto, el Ministerio de Salud debe estar vigilando qué tipo de virus tenemos en el país, porque la capacidad técnica y equipamiento existe. Gracias, doctor Arguello. Vamos a, después de lo que nos explicó, de cómo está el virus, de cómo se presenta, ¿qué nos podría decir de los síntomas? ¿Cuáles son los síntomas, los malestares? ¿Y cuándo la persona debería de aislarse o ponerse en cuarentena? Esto es muy importante para que conozcamos el desarrollo, cómo comportarnos frente a la enfermedad. Como este es un virus que afecta al ser humano, te afecta a todos los órganos. Comienza primero, ¿verdad? Introduciéndote por el ojo, por la nariz, ¿verdad? O por la boca. Y una vez que se introduce, entra directamente a la célula y se comienza a, en esa célula, a apropiarse de ella y a multiplicarse en miles y millones de copias. Y esas copias que va haciendo van concentrándose en algunos lugares, especialmente en los órganos. Le gusta primero el pulmón a donde se mete, luego inflama todo el resto de órganos. Y eso explica la variedad de síntomas que podemos tener. Pérdida del olfato, pérdida del gusto, diarrea, dolor de estómago, dolor de cabeza, fiebre, tos, dificultad para respirar. Y los signos de alerta es cuando te cuesta respirar o cuando sentís una presión en el pecho, como que un gordo se está sentando arriba del pecho y cuando te sentís que cada vez te vas deteriorando más. Y es importante también ver cómo tenés tu oxígeno porque se te puede bajar el oxígeno y eso te puede llevar a complicaciones. Entonces, como decíamos, es bastante, bastante variado la sintomatología. Como estamos en pandemia, cualquier cosa que sea parecida a gripe, tenemos que sospechar que es COVID-19. Inclusive, si vemos que nada más tenemos dolor de cabeza, que nos dio fiebre y se nos quitó, puede haber sido. Porque va a depender de tu condición física para aguantar la enfermedad, pero también de la cantidad de virus que vos respires. Entre más virus respires, vas a tener una enfermedad, digamos, con mayor sintomatología. La otra cosa importante es que si una persona tiene el virus o cree que tiene el virus, porque en nuestro país no tenemos acceso al examen de laboratorio y cuando hay en otros países hasta pruebas rápidas, hasta en la farmacia puedes comprarla y puedes tener la prueba. Tienes que aislar a esa persona. ¿Cuánto tiempo lo vas a aislar? Esa persona que está enferma la vas a aislar hasta 10 días después de que desapareció el síntoma. O sea, si hoy yo ya me sentí mejor y no tuve síntomas hoy, sumo 10 días y el día 11 ya no lo transmito. Pero mis contactos, las personas que estuvieron cerca de mí a menos de dos metros de distancia, ellos tienen que ponerse en cuarentena por un periodo de 10 días para ver si aparece o no la enfermedad, pero además como se transmite sin síntomas, estando el 80% de los niños asintomáticos, el 45% de los adultos asintomáticos, entonces es importante mantenerse durante esos 10 días separado del resto de la familia, por lo menos a tres metros de distancia, ¿verdad? Si no podemos tener otro cuarto. Ciertamente las emergencias sanitarias tienen la particularidad de ser muy demandantes y desafiantes para la salud mental y una de las razones fundamentales es casualmente la incertidumbre. Si entendemos en este caso con el coronavirus, con la COVID-19, de que es algo nuevo, algo que no se conocía, pues esta incertidumbre fue todavía mucho mayor. Tan así que todavía siguen los estudios, todavía siguen las investigaciones sobre qué hacer con él, sobre cómo controlarlo y todos los otros factores. Los efectos de esta incertidumbre como pandemia se pueden además exacerbar por la desesperanza ante la crisis sociopolítica que se vive en Nicaragua desde hace más de dos años y medio, el impacto de la percepción negativa también de la seguridad, la pérdida de empleo en los hogares y la afectación de la economía familiar, por ejemplo. Desde la perspectiva y de la experiencia de varios grupos de atención de primeros estudios psicológicos ante la pandemia, las principales afectaciones efectivamente han sido manifestaciones ansiosos-depresivas, el estrés, problemas de sueño, aumento de la violencia, violencia doméstica y un mayor consumo de alcohol y droga. Se sumen gravamente los problemas de los problemas mentales. Ahora, recordemos algo muy importante con todo esto y hay que tomarlo en cuenta. Un estrés mantenido, severo y depresión puede llevar a las personas a pensamientos suicidas. Si algo positivo, ojalá y en algunos casos está quedando de la pandemia, es ser más empáticos y la adopción de estilos de vida más saludables. Gracias.